Hoy nos tocó a nosotros, como nos ha tocado ya a dos familias más, en el mismo hospital, que ya tiene antecedentes por mala paraxi, bueno, a mi nuera le dieron tres fechas diferentes de parto, la última fue en la última ecografía, que era para simplemente ver cómo estaba el líquido homeótico y el peso del bebé, le cambian la fecha, que ella la tenía para el 14 de enero, y se la cambian para el día 23, 24 de enero, con un turno a las 8 de la mañana, para inducir el parto. A raíz de esto, mi nuera sigue esperando, con el embarazo normal, tiene un problemita de muelas, la lleva a mi hijo al hospital, la derivan al hospital Buqueroldán de la guardia, a sacarse la muela directamente, siendo estando embarazada en el momento de ya prácticamente fecha de parto, a sacarle una muela, con el riesgo que corre, el tema de la anestesia, sacaba la muela y corría riesgo el embarazo. ¿No es cierto? A raíz de eso, al otro día mi nuera deja de sentir movimiento y latido de su bebé en el vientre. Al otro día de extraerle esta muela. De extraerle la muela. De lo cual, el día que se les trajo la muela, que fue como a las 4 o 5 de la tarde, esa noche fue algo desesperante, que ya tenían movimiento del bebé en el vientre, que le dijeron que estaba todo normal, que tenía que ir el día miércoles a las 8 de la mañana para inducir el parto. De lo cual, fue con 3 de dilatación, le dijeron que estaba normal y la mandaron para la casa. No hicieron absolutamente nada. Al otro día el bebé ya no latía su corazón y ya no tenía movimiento. Esto es una mala praxis, una mala atención del hospital, que están acostumbrados a hacerla, por la sencilla razón de que la gente del oeste, para los médicos de este hospital, somos los indios, somos los delincuentes, somos los drogadictos. Acá en el oeste no hay gente buena. No hay gente, digamos. Somos animales para el hospital. En el momento que nació el bebé sin vida, ¿qué explicación le dieron? En el momento que el nene nace, al momento de estar por nacer, que eran las 6 de la mañana, nos piden la ropita al bebé. Viene mi consuegro a buscarla, vuelve, la entregamos por ventanilla y le preguntamos a la enfermera que nos atendió, que es una de las asistentes del parto, nos dice que el bebé había nacido bien, que mi nuera estaba bien y que estaba todo tranquilo. Entonces nosotros le preguntamos, ¿nació vivo? La enfermera dijo sí. Y tres veces se lo preguntamos. Se lo preguntó inclusive la abuela. Se lo preguntó mi consuegro, se lo pregunté yo, las tres veces dijo que sí. Diez minutos después aparece la doctora que hizo el parto. Entonces le preguntamos, ¿cómo estaba Hilda? ¿Y cómo estaba el bebé? Sorprendida nos mira y dice, ¿cómo? No le dieron información del bebé. Hilda está muy delicada, dice. Está con su marido adentro, están los dos muy mal, porque el bebé nació muerto. Le digo, ¿cómo puede ser que la enfermera viene hace cinco minutos atrás y me dice que su bebé estaba vivo? La llama la enfermera, irónicamente la enfermera, riéndose, dice, no, yo nunca les dije nada. ¿Qué explicación tuvieron de todo esto por parte de directivos del hospital? Del directivo del hospital ninguna, en absoluto ninguna. Lo único que tuvimos que fue de la doctora que hizo el parto, que nos explicó cómo podría haber sido el caso. Ella nos dijo que había sido, que el bebé estaba totalmente normal, sano, con tres kilos cuatrocientos, estaba formado completamente bien, no tenía ningún problema, la había vivido sangrado, no hubo desplazamiento de placenta, el cordón umbilical estaba completamente sano, no estaba rajado ni anudado, estaba todo normal. Simplemente nos dijo, fue una negligencia, de la cual ustedes van a tener que buscarla, quienes son los responsables. Y le vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Pedimos la cabeza del director del hospital, la cabeza del doctor, que fue el que le dio la última fecha, es uno de los principales que cometió la negligencia con mi nuera, que ese doctor no tenga más una licencia colgada, regalada, para hacer morir regaturas. Porque ya es demasiado, es demasiado. Nosotros hoy la estamos sufriendo, estamos esperando el cuerpito de mi nieto. Yo lo tuve que ir a ver, darle un beso y decirle, te amo, hijo. En una caja de lata, congelado. No es justo. Y el director del hospital se nos ríe en la cara. Ya es demasiado. Gracias a ustedes, que esto se haga público. Y que lo sepa toda la sociedad. Porque por dos o tres malos que hay en un barrio, no somos todos iguales. Y en todo el barrio de Neuquén hay dos o tres malos. En todo el barrio de Río Negro hay dos o tres malos. Somos todos seres humanos. Que se termine el tratamiento de animales.